Un gran resultado y ante el líder de la competencia que llevaba seis puntos y el equipo vino, se plantó y dio un golpe de autoridad y la verdad que lo hizo bastante bien. Estoy muy contento con los muchachos, dieron un gran partido, se aventaron de cabeza, son unos grandes jugadores. El equipo la verdad que jugó bien, hizo lo que nos tenía acostumbrados a hacer y lo que venía haciendo en los partidos del torneo por ti, en los entrenamientos. Ya tiene impregnada la idea de lo que queremos jugar. Estoy muy satisfecho con el partido que dieron y creo que este partido va a ser la punta de la lanza para todo lo que viene. Creo que se dieron cuenta que son un gran equipo y son un gran grupo de seres humanos.